Todos los valores que Dios nos ha escrito en ese libro. ¿Para qué? Para que todos tengamos presentes y tener en cuenta, porque ahí están los mejores consejos. Bien madres, yo he escogido una en la que dice, y este pasaje bíblico lo encontramos en Proverbios, ya en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 10, y en la cual está dirigida hacia ustedes. ¿No lo han escuchado decir en otra palabra o en otro, bueno, en alguna amiga o en algún amigo? Y en la cual dice, mujer virtuosa. Miren, ¿hasta dónde Dios también se da el privilegio de llamarnos a la mujer virtuosa y de darle al hombre como la mujer idónea, ¿verdad? Porque sin el hombre no hubiera, perdón, sin la mujer no hubiera habido los hijos que ahora tenemos. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién no de ustedes ha recibido un halago de sus esposos? Eres bella, eres hermosa. Porque a la mujer se le respeta y es valorada ante todo. Por eso, sentámonos dichosas de que nos llamen mujer virtuosa. Nadie lo va a hallar. Una mujer es como ustedes. Tiene sus esposos. Pero, como le digo, nadie es vaya la clase de mujeres que son ustedes como madre, familia y casa. ¿Sí? Una poesía dedicada por los niños, por todos los niños. ¿Ya? A ver, los invito a todos los niños a pasar allá al frente, acá. Aquí. ¿Ya? Quieren ponerse frente, ya. Ponerse frente, dos filas en dos. Por todo. ¿Listo? Y a otra fila más adelante porque no vamos a alcanzar. Y a otra atrás. Otra atrás. Otra atrás. Más atrás, más atrás. ¿Listo? 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 La estancia de la estrella? Tú me encantó. Gracias. Gracias. Ayúdame a tomar. ¿Listo? Ayúdame. Ayúdame. ¿Listo? Esa poesía la hemos aprendido acá en el aula. antes de que empecemos antes de que empecemos voy a leer otro pasaje bíblico en la cual está dirigida hacia usted y dice así Valentino Valentino Raúl vamos a escuchar el otro pasaje también lo encontramos en el libro de Proverbios en el capítulo 31 versículo 10 perdón, 30 y dice engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada mujer perdón, engañosa es la gracia bonita podemos ser pero si no tenemos el temor a Jehová de nada no sirve de nada no sirve de nada no sirve me da la hermosura con la hermosura la hermosura la hermosura de la hermosura el mejor es la gracia y la hermosura de la hermosura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!